¿Está echado usted? ¿Una vez no está echado el otro día? ¿Usted volvió a morir o está tomado? No, estoy parado. ¿No he tomado nada? ¿Ni un poquito? Estoy parado. Doctor, ¿estamos acá? ¿Estamos en carnaval? Sí, yo sé que estamos... Bueno, he escuchado eso, ¿no? Oye, ¿qué tal el carnaval de acá? ¿Se lo ha mojado o se lo ha mojado? No, todavía nadie me ha echado a boca ahí. Y sé que tienen la costumbre de tirarla con las personas, ¿no? Oye, ¿y en Cuba? ¿Cómo es el carnaval en Cuba? Los carnavales en Cuba se decía que después de los carnavales de Brasil estaban los carnavales de Cuba. ¿Cuba? Háblese. Aquí sí es 24 para 24 y no te imaginas cómo es aquello. ¿24 es cierto? No, 24 por 24. No, porque yo no vi que estaba... Yo no vi que estaba peleando ahí usted con un poco de magia. Hasta ayer. El sábado. No, 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 no. Está discutiendo, pues. No, no, no. No, no. No. No, yo sí me puse bravo. ¿Por qué se puse bravo? Porque yo no soy chamo. ¿Ah? Yo no soy chamo. ¿Tú los chamo no somos la gente tampoco? No, tampoco. Mi cariño y mi amor para ellos. Pero tú a mí dime Cuba. Cuba. Sí. ¿No acepta que yo es chamo? No. ¿Por qué? Deja aprovechar como lo tenemos ahí. Porque yo soy cubano, yo no soy chamo. Ah. Yo soy cubano. Lo tenemos ahí con una buena empresa. Mira tú. Hola profesor. Hola profesor. Por si que... Ya, ¿quienes limoncito? Sí. Por favor. Por si que usted no es chamo. No, yo no soy chamo. Por si te pareció a chamo. El programa es que como yo no tengo acento en mi habla... ¿Limoncito? ¿Ah? Bueno, ¿cómo es el profesor? Honra que me hacen. Como yo no tengo acento... Por haber vivido en muchos países... Entonces... ¿Lo confundes con chamo? Me confundes. Pero yo soy cubano. Nada de chamo usted. Y yo me siento honrado con mi país. Bueno, ¿cómo, cómo, profe? A mí no hablamos. Cubano y a mí no me llevan. ¿Ah? A mí te hace el ojo. Sí, sí le reclama. Sí le reclama, sí le reclama, profesor. ¿Qué le dicen? Le ponen celoso. Yo te voy a decir algo. Ajá. A mí... A mí... Yo le utilizo esta palabra. Esta palabra. Esta palabra. A mí la gente me envidia. A mí... A mí. Y utilizo... Esta frase que me la inventé yo. ¿Por qué? A mí, que la gente envidia me por eso. Sí. Porque aquí te buscan tanto y eres tan afortunado. Yo le digo, quizás el de arriba más bendecido. Esa es la respuesta. Lo estamos entendiendo como no se merece. Usted merece mejor atención porque usted es un hijo de Dios. Un hombre necesitado por ahora. Venga, profesor. ¿Todo bien, entonces? Venga, profesor. Otro plato más para usted.